Solamente a través de la disciplina llegarás a ser un discípulo. Solamente mediante el estar centrado llegarás a ser humilde. Te volverás receptivo, te volverás vacío y el maestro podrá verterse en ti. Con tu vacío, con tu silencio, él podrá llegar y alcanzarte. La comunicación se hará posible. En yoga, el maestro es muy importante, porque solamente cuando estás en la íntima cercanía de un ser que está centrado, se despierta tu propio centro. El maestro no tiene por qué ser un maestro físico. Con un maestro no tendrás necesidad de aprender nada más, simplemente estando cerca de él, sin preguntar, sin pensar, sin argumentar. Solamente allí presente, asequible, de tal forma que el ser del maestro pueda fluir en ti. Toda la disciplina del yoga es un esfuerzo para hacerte el amo de ti mismo. Tal y como eres, eres un esclavo de muchos deseos. El yoga no es una terapia. El yoga no trata de forma alguna de adaptarte a la sociedad. Su adaptación es a la existencia misma, es sintonizarse con lo divino. Si tu mente se ha dado cuenta de que cualquier cosa que hayas estado haciendo hasta ahora carece de sentido, de que es una pesadilla, en el peor de los casos, o un bello sueño en el mejor de los casos, entonces el camino de la disciplina se abre ante ti. Yoga es la cesación de la mente. También yoga es abandonar el ego. El ego es la barrera. En el momento en que te desprendes del ego, te reúnes con lo divino. Ya estabas unido, solo que por culpa del ego parecía que estabas separado. La cesación de la mente quiere decir la cesación de lo conocido, la cesación de lo cognoscible. Es un salto a lo desconocido. Cuando no hay mente, estás en lo desconocido. El yoga es un salto a lo desconocido. La mente también es una actividad, pero debido a la palabra mente, parece como si allí hubiera algo sustancial. Siempre que sientas que estás inquieto, simplemente mira dentro de ti y busca dónde está esa intranquilidad. El observar mismo es antimente, porque observar no es pensar, y si observas intensamente, toda tu energía se convierte en una mirada, y esa misma energía es la que se convertía en movimiento y pensamiento. Cuando no hay mente, estás en el yoga. Cuando la mente está presente, no estás en yoga. Yoga es el estado de no mente. Si puedes estar sin la mente, sin adoptar ninguna postura, te habrás convertido en un perfecto yogui. Esto ha sucedido a muchos sin adoptar postura alguna, y no les ha sucedido a muchos otros que han estado practicando posturas durante numerosas vidas. Porque lo fundamental que hay que entender es, cuando la actividad del pensar no está presente, tú estás presente. Cuando la actividad de la mente no está presente, cuando los pensamientos han desaparecido, cuando son como nubes, cuando han desaparecido, tu ser, como el cielo, está despejado. Siempre ha estado allí, solamente que cubierto de nubes, cubierto de pensamientos. adiós. Próximoких